Soy aquel chico tímido de la clase al que siempre le dio pena enfrente del salón pararse Aquel que siempre le costaba mucho tener amistades Aquel que a lo lejos veía pasar por las tardes Y nada lo hacía más diferente que los otros Solo la habilidad de fortalecerse al bello era rostros Y más era aquel que veía enfrente en el espejo Por no hacer notar virtudes pero sí demasiados complejos Siempre le hicieron notar las demás personas Como envidia aquel chico que la sociedad mal nota Soy aquel borracho que hoy durmió en los escalones Porque por falta de amor hubo compañía de licores Te lo encontraste tú, preferiste rodearlo Diciendo que asqueroso señor se encuentra ahí tirado Despertó al otro día y se dio cuenta de que de nuevo regresó a la pesadilla de él De ser el chef de esta ciudad más olvidado El que en el camión al lado de ti se ha sentado Que tú mirabas como un asqueroso bicho Por no tener ropa lujosa ni en la mano un gran anillo Aquel que recibió más desprecios que versos Hoy prefirió hacer todo aquello en gigantescos versos Porque como un ayasprés la presión no más soportó Y así es como el día de hoy por fin reventó El ser más olvidado hoy ha recordado Las clases de nado que a él habían dado Para sobrevivir en estas turbulentos mares Sanar con sonrisa siempre los peores males El olvido olvidó que hace mucho tiempo yo de muchos locos varias veces este huyo Hoy los enfrentó y sueñan con vivir su vida varios Porque se convirtió en la historia que cuentan con orgullo los de su barrio Soy el día del final de la fila, el mismo al final del salón Donde nadie prestó atención Abro el cuaderno, se abrió un mundo de recuerdos Que ya no recuerdo, no quiero hacerlo Miradas van y vienen, sin conocerte creen Conocerte, serte eres la gente en hacerte daño Créeme, mientras tus sueños se desvanecen Pierdes la calma, fuerza, razón y voluntad Paso las vaginas y recuerdos ahogados en llanto Quedan en el pasado, nunca olvidado Sigo soñando con que todos seamos iguales En un mundo repleto de animales Esclavos de a sí mismo, en un lugar vacío Donde interesa más poder ante al lado mi amigo Que el encanto deja, que el amor aleja, el nuevo se queja Afuera careta, tejemos de lado las treta No es que no esté presente, es que lo ignora la gente Pues verla a nadie le conviene, entre sus manos él siente La fuerza de resistirse, la necesidad de atención Historia de aquel chico que ser solitario prefirió Él es el olvidado, vado, alterado del día de hoy Que ni por dar una limosna, de buen corazón se le agradeció Él es el lente con lente, que ve gente con interrogación Se pregunta si es suerte, ser filósofo fue una consecuencia del dolor Hace todo de manera muy perfeccionista Él tiene el sueño de escribir literatura elitista Solo para los de su clase, pues sabe que no es el único Quiere dar su punto de vista sobre todo este mundo magnífico No va a la escuela, en su trabajo siempre está Detrás de un mostrador, para que no vean que no encaja En esta dura sociedad, solo entre el bombo y la caja El cuaderno lo recuerda y todo así lo salda Sus sentimientos no son estúpidos como lo creen Pero solo queda en eso, porque nadie lo sabe Él es el más listo de su clase, aquel que su profesor lo saca Por adivinarle la última frase Un amor que siempre estuvo, que disfrutó cuando era el uno Que te olvidó por el cigarro y ese asqueroso humo Por volver a tomar una copa y estar en su antaño mundo Él traga sus lágrimas y sigue en su rumbo Me reconocen, soy el mendigo de los escalones Me reconocen, soy el que limpia el paradisazo de tu coche Me reconocen, soy el lamento que nadie oye Que nadie oye Me reconocen, soy el niño que estira su mano Me reconocen, soy la sombra que has olvidado Me reconocen, soy el que nunca ha genigulado Soy el ser más olvidado Me reconocen, soy el mendigo de los escalones Me reconocen, soy el que limpia el paradisazo de tu coche Me reconocen, soy el lamento que nadie oye Que nadie oye Me reconocen, soy el niño que estira su mano Me reconocen, soy la sombra que has olvidado Me reconocen, soy el que nunca ha genigulado Soy el ser más olvidado Crece la discriminación contra mexicanos Sufren humillaciones La situación de emergencia continúa Es para usted de la vida Las calles de las grandes ciudades Los soportales, los túneles o los cajeros automáticos Son su hogar El alcoholismo, las enfermedades mentales O un cúmulo de malas suertes Son algunas de las causas ¿Sabe lo que es la calle? Bajo mi punto de vista es un psiquiátrico muy grande De estos vagabundos Que se sienten invisibles al mundo que les rodea